¡Signores! En República Dominicana Todo el mundo conoce Los platos dominicanos Sabemos que La ropa de la vizuela Es la bandera dominicana Locrio de adentro Azopado Sancor Habichuelas con dulce Mananillas del Sur Tomplín Hoy vamos a ser amadoso del día Hoy vamos a ser amadoso del día Ra, 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 ra Todo el mundo vallando con voz Ra, 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 ra Pero el pato más famoso es Mangú Dominicano Mangú Dominicano Mangú Dominicano Mangú Dominicano Y a qué le gusta esa mañana A cuál mundo vallando con voz En Queen, en Don, Colérico, Marjana, Pibialzi A cuál mundo vallando con voz 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 Mangú Dominicano Mangú Dominicano Mangú Dominicano Mangú Dominicano Y a qué le gusta esa mañana A cuál mundo vallando con voz A cuál mundo vallando con voz ¡Reconcreso! 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 ¡Suscríbete al canal! Y a la gente más fiel en La Vega La gente del Carnaval de la Vega Oye, a la gente del Carnaval de La Vega A la gente de Santo Domingo Mancú Dominicano Mancú Dominicano A la gente de Europa A la gente de Europa Oye, Mancú Dominicano Mancú Dominicano La gente del Brasil Mancú Dominicano La gente de Perú Mancú Dominicano La gente de Colombia Mancú Dominicano De Costa Rica Mancú Dominicano Mancú Dominicano Mancú Dominicano Mancú Dominicano A comer día Mancú Dominicano ¡Gracias!